Volviendo a los barrios populares, en el día de ayer, viernes, una movilización, en realidad no una movilización, sino un acto convocado en el barrio Los Pinos, en la zona de Soldati, en la Comuna 8, por diversas organizaciones sociales, por el Frente Social, porque están reclamando seguridad, ni más ni menos que prevención y seguridad. Muchísimos casos de violencia en perjuicio de habitantes de la barriada, ante la mirada, o la no mirada, o la vista gorda, o la vista cómplice de la policía de la ciudad. Una olla popular, mucha gente reunida para reclamar seguridad. Estuvimos con nuestras cámaras, ahí estuvo Pablito Rearte en esta ocasión, y este es el informe. Soy del barrio Los Pinos, y hemos hecho una actividad acá en el barrio por el tema de la seguridad, y estamos pidiendo que el IBC como Ministerio de Ciudad, como de Nación, Asesoría Tribunal, Defensoría y Comunales, se acerquen para poder resolver las situaciones de inseguridad y urbana. Queremos denunciar la doble vara de Horacio Rodríguez Larreta con respecto a la pobreza que se vive en estos barrios, y cómo el tema de seguridad no se trata en una forma más integral, como queremos nosotros desde la Comuna, y junto con los vecinos, de construir una seguridad que no sea el todos contra todos, y que no sea la pelea de los pobres contra los pobres, sino que es una cuestión más integral, que tiene que ver con la luminaria, que tiene que ver que la seguridad no es solamente tener un consigno en cada esquina, sino que también se puede hacer una cuestión más constructiva, desde las mesas de crisis que estamos armando con respecto al comité, por todo el tema del COVID, y creo que es una gran lucha que tenemos que dar entre todos los vecinos y vecinas de esta comuna, para poder realmente pensar el tema de seguridad de una forma más integral. Hemos hecho una actividad que es una olla popular por la inseguridad entre todas las organizaciones que están dentro del barrio, y también fuera que vinieron aquí a apoyar, e hicimos una nota para presentarla firmada por todos los compañeros y vecinos del barrio. Los vecinos, cada vez que tengan algún hecho de violencia o algún hecho delictivo, que hagan la denuncia, porque además es un derecho y un deber denunciar esas cosas para que el mapa del delito no sea solamente un recorte que no tiene nada que ver con la realidad que vivimos en estos barrios. Porque en Soldati está avanzando la pobreza, no hay reconocimiento a todos los que trabajamos y a toda la gente que vivimos, no hay libertad. Ya estamos presos hace años por la inseguridad y con la pandemia esto se ha triplicado. Así que por eso estamos acá haciendo esta olla popular y es nuestra forma de decir basta.